¡Roy! Todo el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Amuya, mira, 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 mira Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela San Macleod De vuelta a casa contando estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos De vuelta a casa de madrugada Todo lo que digas y la forma que lo digas Me importa Dices otra vez Que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto Que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar Toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto Porque yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar Toda esta situación Mientes tan bien Mientes tan bien Que ya no te creo No hay distancia sin destino Ya que estás en mi camino Me estorbas De vuelta a casa de madrugada Casi todo lo que digas Casi todo lo que digas Casi todo lo que digas Y la forma en que lo digas No importa Hoy sé Hoy sé Repites otra vez Que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces sin querer Mientras que yo salgo volando de ayer Si no vas a venir Si no vas a venir Avísame pronto Que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar Toda esta situación Nadie puede darme cuenta Toda como tú Quiero bailar Quiero bailar Quiero olvidar Toda esta situación Si no vas a venir Si no vas a venir Si no vas a venir Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet, en lágrimas de ayer En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, y cojas ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a la sal Que cuando me vayas, de aquí De mi tierra, de mi gente De mi tierra, la que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, y cojas ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a la sal Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí De mi tierra, de mí